Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta vez les traigo un video un poco diferente, no tiene nada que ver con Pes, sino más bien vamos a ver qué youtubers ven mis videos, qué otros canales de YouTube, ya sean grandes o pequeños ven o han visto alguno de mis videos. Esto es 100% verídico, está esta sección en lo de Analytics, cualquier canal de YouTube tiene su sección de Analytics, así que va a estar interesante ver qué youtubers han visto mis videos. Bueno, vamos a ver, recuerden que tengo dos canales, este es el principal y el secundario que es Andrew Pes Live. Y bueno, esto va en orden del que ve más tiempo tu canal, o sea, esto aquí ponen de primero obviamente tu canal, que tú eres el que más ve tu canal, y luego ya va en orden de los otros youtubers que han visto tu canal. Vamos a separarlo por épocas, primero veremos los youtubers que vieron mis inicios desde 2017, que empecé en YouTube con mi primer off, y luego vamos a 2018 y terminamos en 2019. Que ya vi que hace un momento que entré, porque primero comienza en 2019, que hay un youtuber grande que ha visto mis videos, y no me lo esperaba para nada. Entonces, bueno, primero comencemos con 2017. Bueno, tenemos a Nacho Núñez, Pingu Gamer, que este es un editor compañero mío. A ver, RAT01, otro editor. Aquí vamos a ver diferentes nombres de canales que tampoco no me suenan mucho, entonces lo que haré es buscarlos para saber quiénes son. Por ejemplo, Zamasu Todopéz tiene mil suits, ¿ok? Entonces son los que vieron en 2017. Fútbol Activo, me imagino que es una página de... Bueno, es de noticias, ¿no? De noticias de deporte. Aquí tenemos a este man. A ver, BetSoldiers. ¿Quién es BetSoldiers? Bueno, tiene 21 mil suits, tiene casi la misma cantidad que los míos. A ver, viendo un poco por encima su canal. Ok, no sé de qué mucho de qué se trate. Vamos viendo. Bueno, eso es lo más relevante en 2017, mis inicios. Vamos ahora con 2018. Bueno, aquí tenemos mucha más gente, a ver. Aquí ya tenemos a mis dos canales principales, como siempre. Andrew Pez y Andrew Pez Live. Tenemos a Siso, mi pana, Siso, el creador del potato patch, a Fernando Pez. Bueno, de los que más ven en mis videos, ¿no? Albert Moments, este colega mío. Tenemos a Videganma. Ah, ok, un canal de 13 mil suits. Bueno, no lo conocía, es del mismo pez. Tenemos a una Mizuki TLAB. Parece que es de anime. Ah, ok, tiene ciento y pico mil de suscriptores. Bueno, no lo conocía, la verdad. Relatos de horror. Esto me parece que alguna vez lo he escuchado. Vamos viendo. Ok, tiene más de medio millón de suits. Relatos de horror. Ahí está manduando a 123, otro colega mío, editor. Ferri Sue. Ferri Sue no es un editor de... Me parece que ya lo he escuchado, sí, Ferri Sue. Si es que no estoy mal, es del Nemesis Patch, algo así es. Tutos André. Ok, no lo conozco, pero tiene 3 mil suits. Jan Pez, que es otro editor de la liga brasileña. Futebol Virtual Games. Ok, 11 mil suscriptores. No lo conozco, la verdad, tampoco. Victor 94, GT. 6 mil suscriptores y pico. También es de la temática del pez. Ok, vamos bien. Tenemos varias páginas para ver en esta ocasión del 2018, ya que es un año ya de corrido entero, porque yo en 2017 no tenía mucha gente porque yo inicié al final, es tipo septiembre, octubre, yo trae mi canal. Bueno, tenemos a Pez Independiente Argentina. Dos mil y pico de suscriptores. Tenemos a Pez Forever Editions. CES JR. A ver quién es. Bueno, igual que yo, ¿no? Bueno, este es de Play 2, parece. Es un editor de Play 2. Pez Forever Editions. Ok, no lo conocía. Tenemos a Pez Kids, Pez era 2018-2019, que también es un canal de YouTube sobre kits para Play 3. Tenemos al Fernan Gámez. El Fernan Gámez, bueno, tiene 34 mil y pico de suscriptores, ya casi 35 mil. Es de FIFA, este man es más de FIFA. Seguimos viendo 2018. Como vemos, bueno, de que nunca falta, de que el mayor fan mío. Bueno, tenemos a Gianco Bain, que es un editor peruano, si es que no estoy mal. Tenemos el Churches. Este man como que lo he escuchado alguna vez en algún lado. Claro, tiene 5 millones y pico de suscriptores. No lo conozco, la verdad. O sea, yo no lo sigo, pero alguna vez lo escuché. Bueno, eso es Fortnite. Bueno, tiene un pilo de listas de reproducción de otros juegos, pero menos de Pez. Bien, tenemos a Gonzo. Gonzo, alguna vez a mí he visto mis videos. ¿Sí saben quién es Gonzo? Gonzo es un youtuber que se ha hecho conocido por HolaSoyGerman. Bueno, tiene un millón y pico. Pero este man se ha hecho conocido por HolaSoyGerman. Tenemos a Monster Patch. A la calle. ¿Quién es la calle? La calle. A ver. Bueno, tiene 400 mil y pico de suscriptores, pero este canal es de una radio, parece. 96.9, claro. Es una radio. ¿Qué hace viéndome un canal de radio? House Nation. House Nation es un canal de música, pues, ¿no? Música con casi 10 millones de suscriptores y ha visto alguna vez algún video mío. Tenemos a Assetagames, que tiene 50 mil suscriptores. Haceme Parches Perú, que también es otro amigo editor. A Rod Gold Gamer. 7 mil y pico, casi 8 mil. Bueno, tenemos a Varu Mutalimin, que este man hizo un tutorial del Potato Patch, me acuerdo. Tenemos a Sec89, que tiene casi medio millón de subs. Bueno, no tiene nada que ver con el PES. Bueno, recordemos que viven personas que tienen Play 3 y juegan el PES 2018, porque eso es lo que más me conocen. Tenemos a Manu, está alguien que hace videos sobre el Play 3 con las versiones del Hand Exploit. Rengo Patch. Bueno, tenemos a Peli Comic también. Peli Comic, que me parece que tiene bastante subs. Claro, Peli Comic tiene más de medio millón de subs. ¿Alguna vez he visto algún video suyo, estos de Thanos, que me gusta Marvel? Bueno, me he visto alguna vez. Dos segundos. Y bueno, finalizamos con los de este año. Ya vamos a 2019. ¿Quién me ha visto videos míos este año? Tenemos mis dos canales principales, ya saben. 2019 tenemos a Manny. Tenemos a Manny con un millón y medio de suscriptores. Es inglés. Bueno, es de fútbol. Parece que es su canal. Ah, también tiene PES. Ok. Tenemos a mi pana Ciso nuevamente. A Barul. A Fernando PES. A C Carden, otro pana mío. Y tenemos aquí al usuario por el que realizó este video, porque este youtuber es grande y conocido. The Ref. The Ref ha visto un video mío durante un minuto y 18 segundos. Puede ser algún video de PES 2019 de Play 4 seguramente, porque el otro de que utilice Play 3 es el verdadero The Ref. Aquí vamos a darle click para que vean que es el verdadero. 9 millones y pico de suscriptores. Entonces, se me hace muy raro, ¿no? O sea, me hace bien raro de que The Ref haya visto mis videos porque nunca ha subido PES. Bueno, yo no lo sigo en sí. Sé quién es, pero yo nunca he visto subir PES. Tal vez juega. Bueno, alguna vez algún video mío en R.O. Durante un minuto y bacán. Me sirvió para el clickbait de este video. Y bueno, ya aquí estamos. Creo que no hay mucho más. Mi mayor fan nuevamente. Cada año me sigue viendo. No se pierde ningún video. Bueno, ok. Entonces, esos son los youtubers que me han visto en mi canal principal en Android PES. Vamos viendo quién me ha visto en mi canal secundario en Android PES Live. Que no sé mucho lo trae, lo trae en noviembre del 2018. Vamos. Bueno, Android PES Live comenzamos del año pasado, 2018. Aquí están mis dos canales, obviamente. Tenemos a Siso. Tenemos a Desiño Yogus. Que tiene 2.500 y pico de suscriptores. Tenemos a Adver, obviamente. Tenemos a el señor J. Señor J, ¿quién es este man? Bueno, nunca lo había visto. No había escuchado de él. Él tiene 700 y pico de 1000 de suscriptores. A Nano Speed Gamer. Este Nano Speed Gamer es alguien de que hizo un tutorial, creo. Sí. Tutorial del PlayStation 3. A Nero Oficial. Nero Oficial con reina 1000 suscriptores. FIFA y PES. Parece que sube FIFA y PES. Esto es lo relevante en 2018. Ahora vamos viendo este año. Este año tenemos a Zekarling. Obviamente Zekarling. Tenemos a Pechichón en concierto. ¿Quién será Pechichón en concierto? Ok, tiene 6.000 suscriptores. Parece que sube música, ¿no? Y bueno muchachos, eso es en lo relevante de mi canal secundario y mi canal principal. ¿Qué tal les ha parecido este video? Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden apoyar el video con un like. Si es que desean que haga otra cosa. Porque para los que no sabían. Este Android PES Live es sobre un canal antiguo que tenía. Tenía otro canal llamado Kyubo anteriormente. Que lo reé hace 4 años. Y lo retomé, ¿no? Dejé abandonado ese canal. Y me reé mi canal Android PES. Que es el que conocen actualmente todos. Y me dediqué a la edición de PES 2018 en Play 3. Entonces, había dejado abandonado ese canal. Luego lo utilicé para traerme este Android PES Live. Y considerarlo un canal secundario, ¿no? Pero, en mis videos antiguos. Que ya lo van a ver ahorita. Si le doy a siguiente. Ya estuve viendo más o menos. Y me veían youtubers recondra que grandes. O sea, mis videos los veían youtubers como Germán. Como el Rubius. Entonces, si es que desean que les muestre cómo eran mis videos. Y cuáles son los youtubers que me veían en mi tiempo de 2014 hasta el 2017, 2018. Pues, quiero ver bastantes likes en este video. Suscribirse al canal si es que no lo están. Soy editor de PES 2018 en Play 3. Editor de PES 2019 en Play 4. Y nos vemos en la próxima, amigos. Si les da la curiosidad, pues, apoyen el video con un like. Nos vemos en la próxima, amigos. Chao. Pasen bien. Saludos. ¡Suscríbete al canal!